Describiendo al hoja para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es Este es su noticiero. Prensa radial. SR Radio. En Prensa Radial. El análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Ya tenemos la presencia del doctor Darwin Avendaño. Él es ciudadano de la provincia de Loja y también de la República del Ecuador. Vamos a conversar como un profesional dentro de lo que es la sociedad lojana. Para conocer un detalle, no vamos a hablar desde el tema o desde el punto de vista de concejal, sino como ciudadano. Doctor, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. Conocemos que usted solicitó al Consejo Nacional Electoral la información de quiénes, de cómo está conformado el movimiento político Acción Regional por la equidad área en la provincia o en el cantón Loja. Y esto ha generado novedades desde el punto de vista administrativo e incluso jurídica. Señor doctor, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. ¿Por qué dice usted que esto genera información jurídica y también genera información administrativa? Doctor, buenos días. Muy buenos días. Gracias, Pablo, por permitirnos hacer información. Un saludo a Lyndon también que estamos aquí haciendo noticia. Un saludo a la comunidad lojana por escucharnos. Siempre veo su programa. Me da la apertura este canal que tenemos vía internet de poder escucharlo en Malacatos. Entonces, es bueno que lo sigan haciendo. Y es verdad, pues, lo que yo diría, ¿qué está pasando con la información pública? Ya. Esa es la pregunta. ¿Qué está pasando en las instituciones del Estado con la información pública? En el mes de, como usted sabe, como concejal del cantón Loja, una de las funciones es fiscalizar las actividades, las funciones que haga el ejecutivo, en este caso el doctor Castillo. Pero para entablar una relación de prueba en cuanto a mi fiscalización y para poder señalar prueba, tengo que saber que, en primer lugar, que él es alcalde y tengo que probarlo. Entonces, he pedido al Consejo Nacional Electoral, denme, por favor, la, el acta de posesión del alcalde. Y de todos los consejales se me han dado. En segundo lugar, para poder contrastar esa información y que existe algún tipo de irregularidad, tengo que saber si es que él pertenece a algún movimiento político o si lo preside. Entonces, ahí es cuando viene el problema. Señor Daniel González, por favor, en el mes de noviembre, entrégueme la lista de, de directivos del movimiento Acción Regional por la Equidad. No es porque quiera, pues, tener la lista de ese movimiento, que en realidad no me simpatiza para nada, por su constitución, por su régimen orgánico, por su forma de, de quienes han sido elegidos de gobernar. Pero necesito tenerlo para entablar un un una prueba que me va a ayudar a evidenciar la relación entre las funciones del alcalde y las funciones de un funcionario y de un directivo de un movimiento político. ¿Y qué me responde el señor Daniel González? El señor Daniel González me responde, señor concejal, hemos decidido prácticamente con un criterio jurídico del, de un procurador del Consejo Nacional Electoral aquí en Hoja, no podemos darle la información. No podemos dar, han decidido ellos con un criterio jurídico de no darme la información. Entonces, vi un, un, una exposición, una comunicación dirigida a mí, pero muy agresiva, porque incluso como estamos en, en un tema de que con los oficios, con las comunicaciones, se quiere como amenazar, que si esa información del movimiento político ARI era difundida o era expuesta, el Código Integral Penal señala como hasta tres años de cárcel, o sea, ¿qué intenta el señor Daniel González poniéndome contra la pared prácticamente con un oficio de esa naturaleza? O sea, ¿qué quería, o sea, verme como ignorante? O sea, y era una falta, eso es, eso es una falta de respeto, en primer lugar, a dar un avendaño como ciudadano. Yo. Porque, porque yo no entiendo si cuando existe la descentralización del Consejo Nacional Electoral y se decide conformar en cada provincia una delegación, ¿para qué es? Es para que se respeten en primer lugar los derechos de participación ciudadana de las personas, porque el Consejo Nacional Electoral no es más que la esencia de la participación ciudadana política y democrática. Es el juez. De los ecuatorianos. Claro, es el juez. Doctor, llega una consulta. Estamos hablando del documento que dice Tribunal Contencioso Electoral Despacho Doctor Vicente Cárdenas Cedillo. Exactamente. Ese es la sentencia ya. Es la sentencia. ¿Sentencia de qué? Verá. Entonces, ante tal situación del señor Daniel González, yo decidí poner en primer lugar una acción de libre acceso a la información. El artículo noventa y uno de la Constitución de la República me me faculta. Pero, como también hay una omisión del funcionario a sus funciones, yo interpuse también una queja al Tribunal Contencioso Electoral. Porque la comunicación de respuesta hacia mi persona era muy indelicada y era un poco abusaba de su poder para negarme la información, incluso con la amenaza de que el COGEP me puede meter preso. O sea, doctor, usted lo único que le solicitaba al doctor Daniel González era que le dé la información de cómo está estructurado el movimiento. ¿Quién es el director? ¿Quién es el subdirector? ¿Quién es la secretaria? ¿Quiénes son los vocales de las diferentes comisiones? E incluso ¿Cuáles son sus afiliados? ¿Cuál es el delito? Si eso es una información pública. Bueno, la Constitución tiene varias reservas en datos muy personalísimos, como el tema de número de cédula, cosas personales, su identidad sexual, reproductiva, y este tipo de cosas que pueden atentar contra la integridad de una persona que puede ser discriminado, pero en cambio cuando una persona, un sujeto político, conforma una directiva y forma parte de un partido político. Ya no es un secreto. Ya no es un secreto, es una información netamente política y pública. A ver, ¿y quién es la única? El único autorizado para dar las listas de estos movimientos políticos a nivel nacional es el Consejo Nacional Electoral, es la única, el órgano regulador. Claro. El juez, como usted ha dicho. Ya, doctor, pero usted solo solamente solicitaba información de cómo está integrado el movimiento político arena. Copias certificadas. En el Cantón Loja. En el Cantón Loja. Nada más. Nada más. Y usted recibe respuesta en el sentido de que el Código Integral Penal lo puede enviar a la cárcel. Claro, que no podemos difundir esa información porque incluso los funcionarios o quien difunda esa información pueden tener hasta tres años de cárcel. Entonces, eso es una molestia que ha causado porque en realidad me están prácticamente amenazando. Doctor, pero en ese oficio, en esa comunicación que le envían a usted, o usted no se inteligenció en el sentido de que a lo mejor hay un nivel de secretismo, de seguridad, de que ningún ciudadano pueda acceder, por ejemplo, de cómo está estructurada la directiva de Alianza País, cómo está estructurada la directiva de Creo, de Partido Social Cristiano, porque si es así, entonces estamos hablando de que hay un nivel de secretismo que asegura un cuerpo jurídico, pero si no hay nada de ello, ¿cuál es el problema de entregar la información de cómo está integrado un movimiento político en el Cantón Lojas, señor doctor? Bueno, esta información, como le digo, a ver, los partidos políticos son entidades particulares, pero al mismo tiempo son públicas. Claro. Pertenecen a los ciudadanos, pero están expuestos a que su información en cualquier momento pueda ser recabada con fines de fiscalización. Un director de un movimiento político, como es el doctor Castillo, ocupa también un cargo de alcalde. Y ese nexo entre el movimiento político en la dirección y la alcaldía puede causar, si es que podríamos, si podemos presumir que puede causar un daño al estado por utilización de alguna forma de los recursos que estuvieran a su cargo en la alcaldía. Y es por eso que esta información debe dársela con fines de fiscalización o a cualquier ciudadano. No es una información secreta. Entonces, yo recuerdo una entrevista donde dijo el alcalde Castillo, dijo, está en la delegación provincial de Loja el señor Daniel González. Bueno, nuestro amigo Daniel González, él es del ARE. Entonces, cuando el señor Daniel González me responde la petición, dice que esa información es confidencial y se basa en el régimen orgánico del ARE. Yo no sé si es que él me estaba contestando como un militante de este movimiento político o me estaba... porque el régimen orgánico del ARE no es ley, pues, para nadie. Simplemente es un régimen orgánico para que sus afiliados tengan una dirección. Ahora, ¿pero qué dice el juez sobre mi petición? Quiero leerle dos párrafos. Ya. Es lo que usted ya introdujo para defenderse ante lo que era la remitida de que le pueden activar el Código Integral Penal. No, o sea, más bien, con eso simplemente sirvió de motivación para negarme. Ya. O sea, pero era como una amenaza. Entonces, yo le dije, vamos a ver qué dicen los jueces constitucionalistas. Pusimos la acción de libre acceso a la información y el juez Jefferson Armijos le dice al señor Daniel González tiene cinco días para darle la información al concejal. Y el señor este Cárdenas del Tribunal Contencioso Electoral dice, señor González, la petición presentada por el señor Darwin Avendaño no se refiere a datos personales o individuales como sexo, religión, edad, estado civil, salud, creencia religiosa, orientación sexual o política, ni las fichas personales de los adherentes que conforman las directivas de las organizaciones políticas, sino sólo los nombres de las personas que conforman esa directiva, los mismos que de manera algunas son personas, no, algunas son personas o confidenciales, perdón, no son confidenciales. Es de entender que las designaciones de las directivas de las organizaciones políticas, esta información es totalmente pública y corresponde a las organizaciones, delegaciones por el estado, para el cumplimiento de estas funciones, otorgar las certificaciones que los interesados las soliciten, en uso de ellas hagan el peticionario, es de estricto responsabilidad en la que el funcionario público nada tiene que ver, o sea, yo pido la información y como yo la use, él no tiene nada que ver, soy yo el responsable de usar ese tipo. Además, la la delegada Joana Sarmiento, en alguna ocasión, cuando hicimos la demanda por utilización de bienes y recursos públicos con fines electorales, cuando se publicitaba el ARE y la alianza del ARE con país en Canal Sur y Televisión y Radio Municipal, se hizo la denuncia con las copias de de estas directivas, ya se me había dado. Ahora, yo no entiendo por que el señor Daniel González protege al alcalde, si la función de él como delegado aquí del Consejo Nacional Electoral no es venir a proteger al alcalde o hacer un espíritu de cuerpo maldado para protegerlo, guardándose las listas, las información que puedo contrastar para la prueba de de mi fiscalización, él está irrumpiendo en un deber de un concejal, que es fiscalizar, él no puede ponerme trabas, y por eso muchas personas dicen, y por qué los concejales no hacen nada, porque yo quiero que me lo tomen y que me entienda la ciudadanía, porque he tenido que poner dos acciones, la primera una acción constitucional en contra del señor González, y la segunda la queja, no es que lo esté persiguiendo, sino que hay que sembrar un precedente, porque cuando las personas dicen, y qué hacen los concejales, es que cuando ponen estas trabas los organismos con este espíritu de cuerpo maldado, hablo de en este momento el señor González, y hay muchos funcionarios de otras instituciones públicas, al no darnos la información, nos están frustrando nuestra labor de fiscalización, están impidiendo nuestra función. Pero, doctor, más allá de impidiendo su labor de fiscalización, a mí lo que me interesa conocer es, se le está violentando un derecho constitucional que es el de libre acceso a la información de las instituciones, y estamos hablando de la institución del Consejo Nacional Electoral, de cómo está organizado la parte política del Cantón Loja, y dentro de la parte política del Cantón Loja, se encuentra el Movimiento Político Acción Regional por la Equidad, ARE, que no es ningún delito, ningún problema conocer cuál es la directiva que está al frente de esta tienda partidista. Además es pública, claro. Todo el mundo sabemos que el director es el señor José Bolívar Castillo, pero... Usted lo que necesita es el documento que afianza. El documento que pruebe. Ya, perfecto. Entonces, allí se presentan las novedades. Yo le hago una consideración. ¿Por qué cree que se da ese nivel de ocultamiento de información? Eso es lo que le estoy diciendo. Es un espíritu de cuerpo de protección. ¿Pero de quién? Del señor Daniel González ante el alcalde. ¿Pero para qué? Si el deber de él es dar los documentos. Exactamente, esa es la función, por eso hemos puesto la queja, para que se le sancione. ¿A quién? ¿Al al alcalde o al... Al señor Daniel González. Hemos puesto la queja en el tribunal contencioso electoral. Ya. Para que se le sancione, porque no puede ser posible que con un criterio jurídico que transcribió de la ley, invocando otros, otras relaciones de la información pública, él quiera negarnos la información. Ahora, a mí me sorprende mucho que el día que teníamos la audiencia en la corte sobre libre acceso de la información pública, él a las siete de la mañana antes de la audiencia, fue a conversar con el alcalde. ¿Quién? El señor Daniel González. Entonces, hay muchas coincidencias, y yo solo le quiero invitar a los delegados de las instituciones públicas del estado en Loja, que deben guardar relación de sus funciones con lo legal de la constitución y la ley. No pueden ellos violar la ley por favorecer o hacer un espíritu de cuerpo con una persona que prácticamente está terminando sus funciones y está terminando mal. Doctor, usted tiene y ha revisado y creo que es de conocimiento suyo, no es únicamente la amonestación que pueda venir del Consejo Nacional Electoral al consejo de este caso de la provincia de Loja por haber o por no permitir que se conozca de cómo está integrada la la directiva de acción regional por la equidad. Hay otros elementos de juicio que podrían acarrear o estar en curso en contra del señor doctor Daniel González. Vea, a ver, ¿qué ha dicho el juez en la sentencia? Dice el artículo doscientos ochenta y uno del código de la democracia dice dispone tres tipos de sanciones. La primera dice destitución del cargo. La segunda dice suspensión de los derechos políticos y de participación. Y tercero, multas. Entonces el señor Cárdenas en realidad ha sido muy bueno con el señor González porque yo no pienso que esta sea una falta leve. Yo pienso que es una falta grave porque desconocer las funciones para que le fueron delegados en una en una delegación provincial, desconocer los derechos de participación ciudadana de un de una persona siendo delegado de un organismo de la democracia, siendo delegado de un organismo de participación ciudadana. Es una falta grave. Pero sin embargo el juez es demasiado, demasiado este condescendiente, yo le diría solidario con el señor González y solo le dice que le va a poner de multa dos remuneraciones. Cuando pudo haber este aplicado cualquiera de las otras dos. Ya cualquier la restitución o la suspensión de los derechos políticos. Pero sin embargo ahora ha sancionado con dos remuneraciones porque se ha comprobado, hemos tenido todos los elementos que prueban, que él vulneró los derechos de acceso a la información pública de un ciudadano. Ahora la pregunta sería allí doctor, usted cómo observa o cómo percibe dicha decisión. ¿Se violaron derechos de manera consciente o de manera inconsciente? Bueno, vea, yo creo que consciente porque él se mantenía que los que los datos que tiene el CNE son son muy personales, decía, pero él es abogado y debe conocer que que el artículo cinco. El desconocimiento de la ley no no exime la de culpa y yo creo que como abogado él estaba consciente en su decisión porque el artículo cinco de la ley orgánica de de libre acceso a la información pública dice que se considera información pública todo documento en cualquier formato que se encuentre en poder de las instituciones públicas. Entonces, y también dice que se considera el artículo, parte de esta ley dice que se considera información confidencial, aquella información personal que no está sujeta al principio de publicidad y que comprende aquella y deriva de sus derechos personales y fundamentales, especialmente aquellos señalados en los artículos veintitrés y veinticuatro de la Constitución de la República. Pero esta información de un partido político es netamente pública, el artículo cinco lo dice, el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de mantener un registro de todas las directivas de todos los movimientos políticos, en todo el país se ha entregado esta certificación a los diferentes actores políticos, solo aquí en Loja no se quería hacerlo, cuando Johanna Sarmiento ya me había entregado hace más de un año. Claro, doctor, el señor Pepe Jumbo nos le felicita a usted por su buen trabajo, Marcos Kishpe dice lo siguiente, que bárbaro que, cómo puede ser posible que quien debe de brindar la información pública la oculte, o será una cuota del movimiento local, eso es lo que dice Marcos Kishpe, en torno a lo que usted está relatando de lo que es el ocultamiento de la información. Yo creo que la información de un movimiento político no es ningún secreto. Ni crimen, ni pecado, ni delito, darla, ni exponerla. Y el poder decir y hacer público que tal persona está dirigiendo un partido, un movimiento político, ¿por qué tiene que tener a lo mejor el código integral penal en sus espaldas, señor doctor? Es que este tipo de funcionarios que vienen y que llegan a las instituciones públicas, lo primero que vienen a hacer es a cuidar su puesto, hacer un espíritu de cuerpo con el cacicazgo aquí en Loja, y así vulnerar los derechos. Vea, recuerda también el espíritu de cuerpo que tenía la anterior gobernadora. Vea, algunas personas cuando defendían los derechos del sendero, y también había un espíritu de cuerpo de ciertos jueces. Entonces, bueno, estamos ante esta, este cacicazgo que está terminando, pero todavía hay funcionarios enquistados en seguirlo apoyando, en seguir, en seguir manteniéndolo como su líder. Entonces, eso en realidad, por eso he tomado esta decisión, no por perseguir a nadie, no porque sea alguien que quiero hacer sancionar a los funcionarios, pero lo único que puedo decirles es que, si es que yo requiero información con fines de fiscalización, por favor, entreguenmela. No me hagan llegar a estas, a estas, a estos, a estos límites de que tenga que demandarles, de que ahora el señor Daniel González, por su negativa a la información, está manchada ya su hoja de vida. O sea, usted podría recurrir, por ejemplo, al tema de la notaría, donde repuese el contrato oculto de las fotomultas, del tema de regenerar, y si no le brinda la información, aquel notario, usted también le va a entrar. Yo, yo tengo, la, el contrato de fotomultas, yo lo tengo el original certificado, copia original. Pero en el, en el, de lo que dieras las notarías, doctora. Sí, 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 yo lo tengo. Por eso. Le dieron ya la información. No, no, sí, eso me, también al principio me dijeron que no me podían dar, pero yo insistí por segunda vez, y el contrato de fotomultas yo lo tengo. Por eso he podido demandar la ilegalidad del contrato y ese trámite está en proceso. Eso no se me ha negado por parte de la notaría tercera. Ya, doctor, ¿cuáles son las acciones que usted va a emprender de aquí en adelante? Hay una decisión de un tribunal de lo contencioso electoral. ¿Qué es lo que va a suceder de aquí en adelante con este tema de lo que ha solicitado la información al Consejo Nacional Electoral, doctor? Bueno, luego de la sentencia del de la primera sentencia sobre este caso que fue en el en los juzgados penales del Cantón Loja con la sentencia del doctor Jefferson Armijos, a los pocos días el el señor Daniel González con la sentencia del juez ya me dio la información. Pero simplemente estamos poniendo en conocimiento de que el tribunal contencioso electoral a mí le dice señor Daniel hizo malas cosas y por eso tiene dos remuneraciones básicas unificadas de sanción y esperando de que de que entiendan los funcionarios públicos que la información pública pertenece a los a los ciudadanos, que el artículo cinco de la ley orgánica de libre acceso a la información pública dice que toda información que repose en las instituciones del estado y que se haya invertido fondos del estado para para mantenerla, para recaudarla, para almacenarla, pertenece al estado y es público. Entonces no nos no nos pongamos trabas, no nos pongamos problemas donde no existe, no atentemos contra contra las personas, no tratemos de amenazar por intermedio de de comunicaciones públicas y de criterios jurídicos rebuscados, ¿no? Porque no solo porque sea Darwin, porque la el pensamiento es bueno, el mismo alcalde lo dice, dice el concejal, solo es el concejal rural, solo es Darwin Avendaño, no, no, no. Todos merecemos nuestro respeto, nuestra consideración y si estamos aquí, nos ha elegido el pueblo, una persona con un criterio jurídico no nos puede quitar nuestras funciones. El pueblo soberano nos lo ha dado justamente en la misma institución que preside el señor Daniel González, con unas elecciones, me han dado este esta designación de el concejal rural, con unas elecciones que que ha hecho y que ha coordinado el Consejo Nacional Electoral. Doctor, yo percibo una situación, usted no se siente a gusto o no se siente tranquilo con el sentido de las dos remuneraciones, la sanción. Bueno, sí, yo voy a apelar en realidad, porque ¿cómo podemos hablar de que el señor Daniel González sea un funcionario que cumpla con los requisitos para ser funcionario del CNE si tiene un apego o una inclinación a una a una a un movimiento político que está resguardando una directiva en forma celosa, con una con una motivación diciéndome que el régimen orgánico del movimiento acción regional por la equidad no permite que que se exponga a su directiva, haciendo una motivación para negarme esa información, no como funcionario del CNE, sino más bien lo vi como como militante de este movimiento político. Bueno, y el alcalde ya lo ha dicho, entonces uno de los requisitos para que un funcionario público pertenezca al CNE no es no tener afiliación política. Doctor, clarifícame un tema, usted dice que porque dos veces ya lo escucho, de que el régimen orgánico jurídico del movimiento acción regional por la equidad en uno de sus articulados o reglamentos o frases que han escrito allí determina de que está prohibido que se entregue la información de acción regional por la equidad al pueblo del Cantoloja? Bueno, lo que dice es que esa información es algo así como reservada, pero no dice claramente textualmente sus palabras, pero habla sobre reservarse la directiva de sus miembros o algo similar, pero entonces en función de eso el señor Daniel motiva y me niega la información. Pero, pero qué cuerpo jurídico es el que dice ello? No, 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 ese solo es el régimen jurídico, el régimen orgánico del área, que no es ley para ningún ciudadano, solo es un lineamiento para algún adherente permanente, algún afiliado, pero no es ley para el pueblo, pues, no es ley para los lojanos, es solo un reglamento interno del movimiento. Un reglamento que sirve únicamente el sitio donde están las fronteras de acción regional, que puede ser un cuarto, pero no es política ni ordenamiento jurídico para el cantón. Exacto, y ahí es lo que digo, porque cumple el señor Daniel González del régimen orgánico del área, entonces él tiene que decir y evidenciar si es o no, o si fue afiliado, si es afiliado, si es que él mantiene una relación o va a las sesiones del movimiento político. No, no, y. Porque él está motivándome con algo, él como funcionario del CNE, no debía tener esa motivación del régimen orgánico. Y lo voy a invitar al doctor Daniel González, vamos a ver si conversamos el día, durante la mañana del día de hoy, o si no, en las próximas horas, para conocer primero lo que usted está denunciando y puntualizando de por qué se oculta la información, los niveles de juzgamiento que ha tenido la Corte Electoral en ese sentido, el Tribunal Contencioso Electoral, y también para preguntarle, y se lo pregunto, señor doctor, en este momento, usted que está en ese, en curso de esa situación de información, si hay ese régimen dentro de lo que es la parte orgánica de acción regional por la equidad, entonces habrá que pedir alguna protección constitucional, porque un partido, un movimiento político, no tiene por qué elaborar ese tipo de ordenamientos que violen derechos constitucionales. Claro. Porque se está violando derechos constitucionales a los mismos integrantes del movimiento político que usted está haciendo referencia, señor doctor. Y vea, usted me da una buena pauta, en realidad, tendríamos que analizar, pues, en función de lo que el señor Daniel ha hecho, de darnos a conocer el régimen orgánico, con una violación de este movimiento, con una violación expresa a la ley orgánica de libre acceso a la información pública, al artículo 18 de la constitución, vamos a tener que averiguar, pues, si es que constitucionalmente, el régimen orgánico del ARE, está pegado a la constitución, y debió haber sido aprobado. Bueno, vamos, voy a tener que, que, en eso ya, pues, es en el otro lado, ¿no? Porque como concejal no me corresponde hacerlo. Pero el tema político, sea como miembro ciudadano activo, con mis derechos políticos activos, como ciudadano puedo investigarlo, puedo denunciarlo, incluso. Entonces, vamos a ver qué pasa, pues, con esto, que, en realidad, estas trabas que se quieren poner a la, a libre acceso a la información pública, y vamos a ver si es que este régimen, es, corresponde al lineamiento constitucional y legal del país. Claro, y eso, vamos a ver si lo invitamos al, al doctor, lo vamos a invitar, para consultarle si eso se ha producido, por ejemplo, en el momento de presentar documentos para que se reconozca como movimiento político, ha dicho, organización, en el Cantón Loja. Si hay esa parte del ordenamiento, ¿cómo es que se olvidaron de revisar también la parte doctrinaria de por qué un movimiento se gesta? Y si se violan derechos constitucionales, porque usted lo que acaba de denunciar es sumamente grave. Así es. A nivel mundial, se están prácticamente persiguiendo lo que son las sectas, las sectas, que tienen un ordenamiento muy diferente a lo que es los derechos constitucionales de un Estado. Así que vulneran los derechos humanos, porque el acceso a la información pública es un derecho humano. No, lo que usted denunció es grave, o sea, aparte de lo que se le ha negado la información y todo lo demás, usted nos está dando una claridad que tiene que aclararle al señor Daniel González en el sentido de cómo fue la calificación del movimiento. Ayer cuando yo recibí la sentencia, un amigo se ha enterado de esto y me dice, mira, en realidad Daniel, pues González al parecer sí perteneció al área, porque me dicen que cuando Nibia Vélez fue asambleísta y ganó por el movimiento Acción Regional por la Equidad, el señor Daniel González fue asesor del asambleísta del área. Entonces eso me imagino que por ahí va el nexo, no sé, bueno, no le he preguntado a la licenciada Vélez, pero bueno, parece que en realidad estaba defendiendo su movimiento político. Bueno, pero más allá, o sea, no es delito pertenecer a un tienda o partido. Pero cuando ya. Pero el valor ético y moral hay que saberlo conducir. Hay que saber conducir. Saber las conducir, saber las llevar. Desde el punto de vista ético y moral. Yo creo que ese es el sentido. Doctor, muchísimas gracias y creo que ya no es una simple información, señor doctor, yo creo que toca indagar profundamente qué es lo que sucede en ese sentido político en el cantoño y provincia local. Bueno, y Pablo, yo he dicho, o sea, este mes de febrero y un poco de marzo voy a trabajar en estas acciones de libre acceso a la información, porque ¿qué puede hacer un concejal sin información pública? Exactamente. ¿Qué puede hacer un fiscalizador sin información pública? Entonces aquí ya basta de tapar la información, basta de querernos ver y menospreciar negándonos nuestro material para poder trabajar. Si es que alguien comete errores, tiene que aceptar sus errores y rectificarlos, pero el alcalde o las personas que están inmersas en este secretismo y este ocultismo de la información pública tienen que aprender a rectificar y saber escuchar las recomendaciones de los concejales porque el cabildo se formó como un espíritu de cuerpo en función del pueblo. No se formó un cabildo para tomar decisiones simplemente el alcalde en forma unilateral que beneficie a un grupo de personas o a su partido político. No, esto es para beneficio de la comunidad. Entonces voy a seguir trabajando, tengo pendientes unas informaciones incompletas que me han dado sobre los predios, sobre las tasas de agua en las parroquias rurales y vamos avanzando y decirle a la ciudadanía que estamos cumpliendo y que vamos avanzando en este proceso de fiscalización y esperamos haber llenado las expectativas para lo que hemos sido nombrado. Y ese es nuestro trabajo y muchas gracias. Perfectamente, gracias doctor. El doctor Darwin Aventaña haciendo referencia de una comunicación del Consejo Nacional Electoral enviada hacia su persona sobre el tema de la liberación de información sobre los movimientos y partidos políticos en el cantón y provincia de Loja. Seguimos informando a través de Prensa Radial, noticiero que se transmite desde la provincia de Loja, República del Ecuador. Describiendo, aloja para el mundo, SR Radio, acorta las distancias mundiales, www.srradio.com.es. Este es un noticiero, Prensa Radial, SR Radio. www.srradio.com.es.